Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Déjenme contarles algo. La pequeña Rosilita le hizo a su abuela una pregunta inesperada. Le preguntó, Abuelita, ¿qué es un amante? La abuela, como si acabara de recordar alguna cosa que tenía olvidada, se golpeó la frente, corrió hacia el gran ropero que estaba en su recámara y lo abrió con la pesada llave. Del ropero cayó el cuerpo momificado de un hombre que al parecer había estado escondido ahí desde hacía muchos años. En efecto, el pasado se nos aparece cuando menos lo esperamos. Hay quienes quisieran volver a los pasados tiempos cuando en el país dominaba una sola voluntad, omnímoda. Hemos de recordar los errores que en aquel tiempo se cometieron y no repetir aquellas experiencias que tanto daño le hicieron a nuestro país. Pero que conste, yo no estoy criticando, yo estoy diciendo. Nada más. Que estén ustedes muy bien.